Lo peor es que a este paso vamos a tener que hacer una stream de... ¡Uy! ¿Quién es este? Hoy ya desperdé ya. ¿Estabas durmiendo? Eres un irresponsable, no es tanto el stream de la Peruvia. Cero compromiso. Chau, madre. Oye, ¿no sabes quién vino? ¿Quién vino, weón? Vino Ricardo Bolán, weón. Estuvimos con ella. ¡Me quedé dormido! Valeria es bien cercana a Ricardo Bolán. ¡Ah! ¿Acaba de salir? Sí, iba. ¡Ah, mamá, mamá, paguele el tuerbo! Chau, chau. Chau, madre, ya se va. A ver si le encuentro, a ver si le encuentro. No, ese es mío, eh. A ver si le encuentro, te estoy. Vamos a saltar, vamos a saltar. Pero ten cuidado, que en el caso de que vayan a comprar los tres, no tú vayas tú y los dejes solos. ¿Te verás? No, pues vi un intercambio de aliadas. Dos abres de tu Manola. ¡Quítate tú! ¡No le hagas, no se comenta a alguien! Gente, no me dejen con ella, Pe. Ya, ya. Voy a ver si les vayas, no me quedé sin autógrafo. No te gustas, me quedé sin autógrafo, Pe. Chau, madre. ¿Cuándo te encontraste? Sí, ve. Me encanta la de Pokémon, el opening, a ver si que te... Ah, de repente... Pero si es domitario o humanitario, mejor. Ya, ya. Le faltó el concha, sumar, eh. ¡Ya, ya, ya, ya! Suerte, suerte, gente, suerte, suerte. ¿Se va, Ricardo? ¿Se va? Suerte, nos vemos, nos vemos. ¡Gracias, vamos! Gente, ayude. Ayude. Bueno, gente, ya me voy. Nos vemos, gente, ahí, como pueden ver. Si es que no subes stories ahora, si es que no saben nada de mí, ya saben qué pasó. Mano, corre, dice. Bueno, nos vemos. Nos vemos, gente. Muchas gracias por haberse pasado. Muchas maldeme, que tengo un puñete en el tiro. Mucha madre, wey. Bueno, nos vemos, gente. Espero que les haya gustado el stream. Un ratito nomás, fue una horita, dos horitas, creo. Tuvimos problemas técnicos, como siempre. Pero bueno, pues nada, el chiste es este... El chiste es el chiste.